bueno aquí como pueden ver ya he arreglado el problema que tenía ahí entonces ahora si yo creo que se ve bien bonito que no he pasado las hebras por unas cuentecitas y las he sacado hacia acá abajo entonces ya se mira así bellísimo que no si tienen un corazón en este lado y el otro está en este lado uno aquí y el otro acá se mira así obviamente esta parte de aquí ya les va a quedar aquí cuando continúen con su trabajo pero el patrón así es como es hasta aquí entonces de ahí ya van a continuar haciendo esta parte de aquí que está aquí esta parte que está aquí es lo que van a continuar haciendo acá arriba déjenme veo contamos unas dos tres cuatro entonces son cuatro una dos tres cuatro no acuérdense que había puesto una añadidura aquí bueno pues entonces lo que van a hacer esta parte de acá arriba tenemos una dos tres aquí tenemos tres de azul entonces contamos donde tengamos tres una dos tres entonces van a continuar haciendo este puntito de aquí acá arriba en la parte de arriba del corazón esta parte de aquí van a continuar acá arriba entonces ahí así se les va a mirar yo pienso que bien bonito ojalá que les guste a ustedes tanto como a mí ojalá que les guste a ustedes ojalá que les guste a ustedes ojalá que les guste a ustedes ojalá que lampre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!